Ey, ¿y aquí qué está pasando, eh? Mija, ¿usted pa' dónde que se va yendo? Y el cartón y la maleta Se había un pum, mi amiguita Lo dejó Ay, no, se va, mi muecita Ella se fue contenta ¿Cómo así? ¿Cómo así? Contenta, llorando, sufriendo, lo dejó Lo dejó Ella se fue contenta Se fue contenta Contenta, llorando y sufriendo, lo dejó Lo dejó Lo dejó llorando como un chiquillo Ella se fue y le dejó los muchachitos Lo dejó durmiendo en un petate Y sin plática pa' tomar el chocolate Bate, 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 bate El chocolate le va arriba En la cocina no dejó ni un tomate Le dejó la pa' y la vira Esa situación que está bien apretada Fue urbano El que tiene el sabor Ajá Ella se fue contenta Se le fue contenta Contenta, llorando y sufriendo, lo dejó Lo dejó Lo dejó Ella se fue contenta Contenta, llorando y sufriendo, lo dejó Y se le fue la vecinita Lo dejó Está tirado de cuete Cuando se fue lo amenazó con un machete La mujecita se le fue, se trastió Y ni una cobijita le dejó Me da pesar con el vecinito Ahí le dejaron los tres barrigoncitos Está llorando el más chiquitico Porque en la mesa no hay ni un tintico Se tiró el hogar mi vecinito La embarro y por eso está solito Y se le fue el peluche Ay no Ahí se le fue su peluchito Se le fue Y le dieron cerrucho Cerrucho papá Se le fue el peluche Por eso que yo no confío en nadie amigo Se le fue su peluchito Se avispó y lo dejó llorando Él no entiende lo que está pasando Eso le pasa por andar vagueando La vecinita se le estaba cansando Y el vecino la miró Un ojito le echó Ay vecinita Y piropo le mandó Y por ahí se la llevó Se le fue el peluche Se le dañó el hogar Se le pasó el peluchito Se le acabó Se le acabó Eso le pasa por ponerse a inventar Y a su mujercita a descuidar Se le azaron y no lo quiso más Y por eso lo puso a pena Pena Se le fue el peluche Se le fue mi amiguita Se le fue el peluche Se le fue el peluche Y pa' dónde Oye, el rimaste Y el sati Se me dieron los quesos No No ¡Gracias!